Suena la alarma, no queda más por hacernos, esta es la prueba y acá nadie se puede confiar, ya no queda tiempo, está a punto de caer, a donde es que miran, a donde es que miran, a donde es que miran, si no pueden ver y él, ya no lo pueden mantener, no es secreto o no, no hay sentido en insistir, guarden sus armas, a nadie dan de comer, a donde es que miran, a donde es que miran, si no pueden ver y él, a donde es que miran, a donde es que miran, si no pueden ver y él. ¡Gracias!